Entre el 18 y el 27 de noviembre se realizará en Medellín y Antioquia la sexta semana por la memoria. Lecciones de vida para nunca olvidar. Un espacio para la reflexión y la participación ciudadana con escenarios que invitan a la sociedad en su conjunto a valorar las expresiones y las historias de las víctimas del conflicto armado del país para transformarlas en aprendizajes de vida que guíen hacia un camino para la convivencia, el respeto y la paz. Más información www.museocasadelamemoria.org Invita Telemedellín